Mi nombre es Lucía Zabaleta Várez y el día de hoy se jugó el tercer Open femenino y la verdad muy contenta con los resultados ya que después de seis largas partidas y muy luchadas se logró conseguir el campeonato y realmente son partidas que dejan un resultado que satisface mucho realmente Bueno, me imagino que muy competitivas, ¿verdad? Porque tenían seis semanas de no tener eventos Sí, claro, como cada jugadora yo sé que cada una se prepara en su comité o en su casa o en donde ellos se preparan y se preparan para venir con todo a los torneos O sea, un año muy competitivo, por lo menos en estos primeros siete meses, ¿verdad? Porque cuéntale a la gente por qué y lo que le ha significado a usted esta temporada Bueno, de hecho sí ha sido muy competitiva porque me dio la oportunidad de ir a un centroamericano mayor donde gracias a Dios pude representar al país una vez más y muy contenta realmente porque me alegra ver que Costa Rica sigue buscando formas de competir a nivel internacional y la verdad en esta temporada lo único que me dan ganas es de seguir avanzando y seguir luchando por eso busqué una oportunidad para irme a un campamento en Francia ya que es como una forma de mejorar y solo con fogueo y juego y entrenamiento se puede... ¡Gracias!